Al estilo mío todavía no me enfrio Sigo escribiendo rimas que me dan escalofríos Saca el pinche churro me dice mi tío Y yo me pregunto qué está pasando, Dios mío Unos creen y unos no, pero yo sigo vivo Por eso lo escribo, todo lo que vivo, todo lo que digo Al estilo mío todavía no me enfrio Sigo escribiendo rimas que me dan escalofríos Saca el pinche churro me dice mi tío Y yo me pregunto qué está pasando, Dios mío Unos creen y unos no, pero yo sigo vivo Por eso escribo, todo lo que digo Tres filerazos me dieron por la espalda Pero aquí anda el pelo sin banda Primero me poncho el ombligo Después se decía mi amigo, pinche retorcido ¿Recordabas del pasado cuando andábamos prendidos? Tienes que olvidarlo, pero todavía soy Lalo El califazo en México, donde sea la hago Tres filerazos me dieron por la espalda Pero aquí anda el pelo sin banda Primero me poncho el ombligo, después se decía mi amigo, pinche retorcido Te acordabas del pasado cuando andábamos prendidos Tienes que olvidarlo, pero todavía soy Lalo El califazo en México, donde sea la hago Al estilo mío todavía no me enfrio Sigo escribiendo rimas que me dan escalofríos Saca el pinche churro me dice mi tío Y yo me pregunto qué está pasando, Dios mío Unos creen y unos no, pero yo sigo vivo Por eso yo escribo, todo lo que digo Tres filerazos me dieron por la espalda Pero aquí anda el pelo sin banda Pinche el primero me poncho el ombligo Después se decía mi amigo, pinche retorcido Te acordabas del pasado cuando andábamos prendidos En ese tienes que olvidarlo Pero todavía soy Lalo El califazo en México, donde sea la hago Al estilo mío todavía no me enfrio Sigo escribiendo rimas que me dan escalofríos Saca el pinche churro me dice mi tío Y yo me pongo a pensar, qué está pasando, Dios mío Unos creen y unos no, pero yo sigo vivo Por eso yo escribo, todo lo que digo